buenos días desde este hermoso huerto de ron y así amanece hoy miren el pasto que hermoso está verde 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 ven el contraste con el cielo azul blanco de las nubes y hoy quiero mostrarles el árbol oigan ese pajarito bueno es que son varios aquí junto a los columpios tenemos el árbol de manzana miren quiero mostrarles estando sus manzanas ahí está una de muy buen tamaño la manzana está y de este lado acabo de descubrir que hay más manzanas vean vean ahí están las manzanas ahí están vean qué hermoso el contraste del cielo con la planta de el árbol de manzana esta mesita es de material reciclado se pueden dar cuenta la base de la mesa es una en este tipo de de rollo gigante ahí enredan el alambre industrial entonces lo que hicimos fue ocupar este como se le puede llamar rollo pues para hacer una mesa adaptarla y meterle unas sillitas de madera y ahí la tenemos ya quiero mostrarles en este momento bueno la belleza de este lugar de verdad que es incomparable estoy aquí con los árboles de este es de ahí me están picando los moscos este es de un árbol de de durazno esperamos que este año nos dé muchos 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 duraznos no tarda en empezar a llenarse de capullitos de flores y miren esto estamos aquí en el árbol de guanábana uno de los dos árboles y este es el único que está dando fruto ahorita les voy a mostrar las frutitas que está dando este árbol miren miren esto ahí está la guanabanita vean está contra luz a ver y la ven ahí ya está creciendo por acá adentro debe de haber más miren a mí me encanta este árbol porque da una sombra increíble miren aquí hay otra me acabo de encontrar otra guanabanita y así como esta hay varias bien estoy aquí bajo la sombra del guanábano y no saben qué rico huele miren esta ya está más grande y bueno chicos aquí les quise dar un pequeño recorrido peti peti déjala animalito qué estás haciendo qué animalito es ahí está peti sale a cazar chapulines ven estamos aquí en el árbol de guayaba quiero que vean la cantidad de fruta que está dando este árbol ven allá al fondo tiene más fruta tiene guayabas deliciosas vean vean cuánta guayaba está dando miren esto hay fruta que está bajita que está verde pero la fruta que está ya madura está un poquito alta miren estas guayabitas ya están vean esta ya está esta también ya está lista para comerse está la guayaba vamos a darle una mordida mmm está deliciosa dulce 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 mmm deliciosa allá allá hay fondo hay más vean eso vean este racimo estos están enormes pero aún están verdes allá al fondo hay más y arriba hay muchas más vean vean pues aquí está el árbol de guayaba increíble increíble y bueno con esta hermosa panorámica de nuestro huerto me despido y que tengan un excelente inicio de semana hasta pronto hasta pronto Gracias.